Calle 11 Raza, Calle 11 o Prolongación Calle 11 Aquí estamos sobre la Calzada Acto Terán Terán Raza, miren Aquí en la esquina por la División del Norte A Terán Terán y aquí a la derecha la Vicente Guerrero Raza, Colonia Vicente Guerrero Se me hace que estamos a 14 14 de Marzo Raza, se me hace que es ahora Ahora cumpleaños, cumpleaños Mexicali, 120 años cumple Mexicali Raza Acá andamos grabando un videíto Raza Por la Terán Terán Prolongación Calle 11, Calle 11 Acá andamos mi gente, acá andamos miren Para Tijuana, allá está Tijuana Ahí derecha la flecha miren A la izquierda la Vicente Guerrero, toda esa calle nos vamos a avanzar ahora Raza Hasta el fondo, a ver si salimos hasta la calle, hasta la calle, la que va para Tijuana, la carretera Tijuana Acá andamos, acá andamos Tompa Robert Balín Sandoval, desde Mexicali Baja California Ahora nos tocó grabar este videíto Raza, por estos rumbos miren La calle 11 Saludos Adam Díaz y N Díaz Acá andamos en tus terruños Adam Saludos de tu compa Robert Balín Sandoval Hay un montón de tráfico Raza Son como las 3, 3 y media son En cuanto cerré la taquería me vine a grabarles un videíto Raza Hoy cumple 120 años Mexicali Raza, que andamos Colonia Vicente Guerrero, la División del Norte Y vamos a ir para allá, para aquellos rumbos, para portales, por aquellos rumbos Para que vean todo lo que he crecido, lo de la Vicente Guerrero, del canal para allá Raza Ahí derechito, salimos de la carretera, que va a Tijuana Raza Y nosotros vamos a hacer todo eso, miren Ahí estamos, ahí estamos Raza Agarramos un bonito día ahora mi gente Agarramos que está nublado, espero les guste este videíto Su compa Robert Balín Sandoval Desde Mexicali, Baja California, para que nos comenten Y nos hagan saber donde les gustaría un videíto Raza Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos Raza, acá andamos, acá andamos Vamos a peinar toda esta calzada Vamos para atrás Raza Saludos, Adán Díaz y Ana Díaz, acá andamos, miren Hay mucho movimiento, hay mucho movimiento Raza Es ahora martes Martes 14 Es ahora martes 14 ¡Vámonos, raza! ¡Vámonos, porque aquí me espantan! ¡Vamos, raza! ¡Aquí empieza nuestro video! Ahora sí, a darle en el carro, porque aquí me canso, la Vicente Guerrero, raza, aquí un dedito, miren, y esta ha venido por la H y Colegio Militar o calle 11, raza, ahí vamos, porque miren lo que ha crecido en México, y por acá pasó rumbo, raza, antes vivíamos por aquí, por la Vicente Guerrero, raza, antes tenía, tenía mi jefe un cantón por acá, por estos rumbo, ahorita le voy a decir cuál casa es, aquí en la Vicente Guerrero. La General Melchor Musquiz, dice que se llama esta calle, y viene por la Felipe Ángeles, Colonia Felipe Ángeles, la derecha, es la Colonia Felipe Ángeles, no me la sabía la verdad. Colonia Felipe Ángeles, que machine creció por acá, muchos locales comerciales, ahorita a ver si me acuerdo dónde era, es una esquina, raza, es una esquina de esas, aquí no estoy apuntando, pero se me hace que es más enfrente, recuerdo que la señora que le vendió, hizo una papelería, algo así, raza, mi mamá le vendió dos terrenos de la esquina. Y eso locales, ahí es, miren, papelería de colores, internet, esa casa era de mi mamá, bueno, no la casa, todo el negocio ese. Y acá vivía un señor que era soldador, bueno, ahí soldan todavía, le decían que era el ampio, no sé si lo conocieron, al que era el ampio, ya murió el señor, parece que le cayó una infección. Ya ven que cortan fiel, todo eso, se le infectó la pierna, algo así, y estaba malo, pues ya sabrán. No recuerdo cómo se llama la colina que está acá atrás, raza, ahorita la vamos a investigar. No sé ni qué se llama Felipe Ángeles, esta colina aquí de la derecha. Me voy a llorar, ya no sé, porque traigo muchos carros atrás. Que pasen. Ahí están dos maestros pisteando bien felices, miren nomás. Ya vamos a llegar al canal. Ya se calmó, vámonos. Vámonos porque se nos amontonan los carros. Quería comprar un estabilizador para el carro, raza, pero no tiene caso porque a mí me gusta ir viviendo, moviendo el celular para todos lados. Y dije, no, sí, mero. El cabo de este teléfono no tiembla, como el que tenía antes. Hay que pasar este carrito. Ya llegamos al canal, raza, de la Vicente Guerrero, miren. Este canal te lleva hasta ahí está, la carretera de Tijuana aquí derecho, o a la derecha, miren. Ahí está el canal. Ahí vámonos, ahí vamos. Ya se me amontonaron los carros acá atrás, raza. Písale, cabrón, le decían a mi carnal. Manejas como Jaina. Acá están las famosas fraccionamientos de los portales, raza. Que hay como uno, dos, tres y cuatro fraccionamientos de esos. No sé si darle a la derecha. No sé por dónde es. Me que le voy a otra más. Miren, raza, miren lo que ha crecido para acá. Hace mucho que no vengo para acá. La última vez que vine. Vine a conseguir unas patas de mula y unos pescados que vendían para acá, para estos rumbos. Están marcando por teléfono. Ahí está, me marcaron. Se me fue el rollo decirles que. O dejarles dinero, o el de la coca. Necesitaba dejar pagado. Unas cajas que van y me dejan. Acá, caray, se le pasó un motorizado muy loco. Anda alterado el muñeco. Ahí vamos, raza, ahí vamos. Ya tiene rato que no venía para acá, raza. Miren, hasta allá para el fondo. Creció más para allá. Pescado, ramitas, flores, no sé qué más venden aquí. Y miren lo que creció para allá. Nosotros vamos a darle para acá para este rumbo, raza. Que yo pensé que estaba pavimentado. O si estaba, o nunca ha estado. Está muy frío para acá. ¿Cómo se llamaba esta colonia? Antes yo venía a surtir en Bimbo, raza. Para acá está Fundadores, el gran de Fundadores. Pero esta colonia. No recuerdo muy bien cómo se llamaba, raza. Ay, toro. ¿Va a tener que venir a grabar otro videíto para acá, raza? ¿Por qué? Ya ni conozco yo por acá, raza. Mira nomás. Ahí está un camarada. Y él lo saludó. Ay, cabrón. Vamos a ver cómo está por estos rumbos. Y a ver qué hay, raza. Pero está muy feo, eh. Agarré un nuevo carro, raza. Agarré un nuevo carro. No muy nuevo, ¿verdad? Como quisiera uno. Pero está enterito el vidrio. Es lo que me fijo primero para grabar video. Está limpiecito el vidrio para grabar videos claritos. Es un... Es un Impala 2006. Y jala muy bien el carrito, eh. A ver qué, qué ruido le entró ahí. Está medio misterioso. Como que se queda pegado un relay o algo así. Y se ve el ruido así que se oye. Para, vamos a hacer trailer porque si no... Para, vamos a hacer trailer porque si no... Vamos a seguirlo para... Ahí llegamos a otra colonia Más que tiene que irle por atrás Para no salir todo este cochinero Aquí vamos a llegar a la calle de Donde estaban los yonkers Aquí es de motores, ¿quién se acuerda? Hombre, está bien feo Esta es la fundadora, raza Es la colonia fundadores Aquí vi un compa Que trabaja en bimbo, el César Sabe si vio todavía por ahí Y esta es la calle La de los motores, raza Vamos a poner el palo, pausa Ya sepe como se llama, raza Es carretera La Humadita Acaba donde venían los motores Transmisiones y todo ese rollo Todavía queda uno que otro ahí Y hasta acá llegamos, raza Yo iba a salir derechito Pero mejor me regreso, raza Le voy a dar para allá Para el lado izquierdo Para ir para Los portales y todo eso, raza Miren nomás Fundadores Y enseguida está la colonia En el Mezquital Que tampoco me acordaba Pero ahorita me dijeron, raza Acá andamos, raza Acá andamos Pero está en la Humadita En la Humadita Fundadores Y el Mezquital Más por allá Ya está saliendo el vuelo Solirras Ahí vamos Ahí vamos por eso Vámonos Ahí vamos para atrás Ahí estamos Parados un ratito Ahorita grabando el video Y vamos para atrás nosotros Entonces está allá Ya no la sabemos Este fraccionamiento Que está aquí A un lado del Oxxo Es la Fundadores Y la colonia Que está bien fea Allá más adelantito Es el Mezquital, raza Aquí está Fundadores Miren aquí a la derecha Y nosotros vamos más para allá Ahorita que está bien fea Las carreteras, raza Nos vamos a meter hasta portales Y ahí le paramos, raza Pobrecita la muchacha Pobrecita la muchacha Miren Anda chambeando Sobre las donas Vamos a darle por aquí Recuerdo que antes Me la manejaba Por estos rumbo, raza Y en bimbo Y le daba por acá Por atrás Vamos a ver Cómo ha cambiado Aquí también La verdad no más Esta colonia Pero acá andamos Ay, torito Como un rancho aquí, ¿no? Parece giro Miren nomás Frutería el moño Vamos a ver Vamos a ver Por dónde salimos, raza Porque Está medio raro Para allá Se ha andado Miren, eh A lo mejor andaba Buscando clientes Pero esta era Mi ruta Cuando trabajaba Buen bimbo Ay, torito Quiero caernos atrás Pero que se aguanten Porque Está fea la calle Ay, perdón Seminario Teológico Pues No sé qué más dice Pues Diterráneo, raza Miren nomás No sé qué dice ahí, raza Es medio raro Aquí Nosotros vamos a salir A la derecha Quítate de aquí Miren nomás Espérate Tintán El mezquital ahí, raza Colonia del mezquital Ahí todo derecho Y nosotros Nos vamos por acá A portales Y todo ese rollo A lo mejor A lo mejor A lo mejor Me metí mal Desde que no No pude salir bien Acá De estas colonias Pero sí Yo recuerdo Que era Esta calle No, ¿saben qué? Era por la otra calle Del canal Más para allá La que me tenía Que haber metido Para haber agarrado Toda esta Esta calle Es que vienen Aquí enfrente Ahorita van a salir Por ahí, miren Ya me rellamaron La hacemos Esa es por la que venían Por la calle 11 Prolongación Calle 11 Vamos a ver Para acá Pérate Tintán Saludos Saludos Raza María Socorro Vega Un saludote Monchi Magaña Leonor Hernández Suced Moreno Garza De San Luis Río Colorado Raúl Imelda Los Ángeles California Mira nomás Rosa Vamos Que se oyen Estos Ah, miren Ahí fue donde Compré los En los mariscos Que están ahí Mariscos Inzunza Ahí fue donde Compré el pescado Y las Y las conchas Que le digo Y nosotros Ya vamos Para acá Lo que pasa Que tiene que haber Seguimos para acá Rosa Para poder Haber llegado ahí Ay, Torita Pasó un placón Y no se Regresó Que bueno Un saludo A mi compa De allá De De la Baja California De allá De De Ensenada Más para allá ¿Cómo se llama? Que es policía O fue policía Ah, que nunca me acuerdo El nombre Rosa Ahí vamos Ahí vamos Acá está muy peligroso En la noche Dicen Todos esos canales Drenes Que están ahí Amanecen Carros robados O gente Muerta O broncas O que Balacieron A uno O otro Así que Está bien difícil Para acá Fue todo rumbo Lo sé No se los recomiendo En la noche Está peligroso Ya está más peligroso Que el arroblexico Miren Ya ni nombre Tienen Los de estos Miren Otro Vamos a ver Por Acua Aquí se nos Acabó El 20 Y ya vamos A salir Por donde Teníamos que haber Salido Y entrados Me Reaccionamientos Miro privada A ver que conocía para acá De los que están en el United State Que me comenten Si conocían como he crecido para acá a Mexicali No sé ni por donde andamos De las hadas Venimos por la calle de las hadas A ver por donde salimos Una vez vine a comprar un carro para acá Dije no hombre ya no me quedaron ganas de venir para acá Ya no vuelvo Cataluña Privada Cataluña Miren nomás Ya mero llegamos Ya mero llegamos al final Montserrat Miren Dalí privada Y Montserrat privada Creo que creció Mexicali para acá para estos rumbo raza Acá se van a dar cuenta donde andamos Ese canal que se mira ahí enfrente Ese es de la Vicente Guerrero Miren Y acá nos lleva para el lado de Villas del Rey Lleva Morsema y nos levantamos Hacemos un salto aquí Nosotros vamos a ver para la izquierda Para que miren por donde andamos Ahorita les digo más o menos De donde y para donde Bien del Rey para allá derecho Raza Otro manito para acá para la izquierda Aquí está el canal que les digo Miren Este es el canal de la Vicente Guerrero ¿Quién se acuerda Raza? Ay Y te les digo donde salimos Iba a salir por la carretera de Tijuana Pues no tiene caso recorrer la carretera ahumadita Porque no hay nada Raza Ya quedo solo ahí Y mejor me viene para acá Miren Que parece que andamos en un ejido Vámonos Vámonos Ricky Martin Saludos Francisco Malgoza Moisés Pérez Del ejido El peligro O rancho El peligro Raza Ahí vamos Ahí vamos Se están besando estos dos Miren Están medio raros Pues un papá y hijo Ahí vamos Rocío Amaro Y Amaro se hace Aquí vamos a llegar A salir a la Terán Terán Razo otra vez De retache Y ahí paramos el videíto Espero les haya gustado este video Raza Desde acá De la Vicente Guerrero Portales Fundadores Colonia El Mezquital Y todas estas Polonias De acá Estos rumbos Que ya tenía rato Que no visitaban Llegamos Raza Miren Aquí 8 Xochimilco Dice Avenida Xochimilco Y salimos Hasta acá Miren 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 Ahí estamos Raza Hasta la próxima Y gracias Saludos De su compa Robert Benzaldoval Suscríbanse Comenten Cuando quiera otro videíto Mi gente Ahí estamos Hasta la próxima